muy buenas a todos como estamos espero que vayan a un nuevo vídeo para el canal y si esta vez es de waterway hace mil años creo que no anyway como sea este la verdad que la shorty keeper captó mi atención desde el momento uno que la vi y dije tengo que tirar por ella tengo el 50 50 y bueno podemos ver que todo lo del evento del del festival se fue aunque aquí está regaladino aquí y todo por mi estilo de vida trabajo y todo eso entonces pues para mí es muy difícil sentarme en la pc o en la play bueno entonces pues nada se fue todo se quitaron todo y dijeron para el carajo como feria como feria patronal no llegó llegó el fin y vámonos vamos a ver el mapa y qué es lo que hay aquí donde está la nueva área o me imagino que será este truco este truco de aquí no en la costa bueno así que nada este pues vamos a ver qué hacemos la verdad que estoy un poco 400 300 perdón 300 cositas aquí 300 de estas acá estoy un poco no sé cómo decirlo como nervioso porque tengo el 50 50 y la verdad que no sé este a ver se reinicio de esto lógicamente también te digo he bajado un poco el rey pues como te digo las horas que paso aquí me la tengo viene mandaron esto para la gente que no sé este cinco tiradillas por acá y cinco tiradillas por ellas claro que están las estritas también o sea por 20 dólares tienes casi que una multi y algo una multi para una cosa y una multi y los siete y los cinco las cinco tiradas vamos a comprar esto lógicamente esto esto grande padre guas la verdad que esto que sean siete de cada uno te ayuda muchísimo ya que tienes más oportunidades también de que llegues a un morado y eso te dé una tirada extra o sea esto tal vez ahora mismo no somos conscientes pero ya cuando tengamos los personajes de 4 estrellas pues lo vamos a apreciar todavía mejor es casi como en gays y aquí está el login el blog no tan bueno lastimosamente va para esperar los doraditos pues van a ser casi el tercer día está esto aquí que el banner de la serie opérate yo eso no me bien pensé que venía con la loli bueno y esto no sé creo que esto es por mejorar esto es por si nos irán dando recompensas no sé cómo es esto ya iré viendo con más tranquilidad pero no está mal o sea son recursos no son protogema vez no son astritas pero para cualquier juego perdón género y cualquier género de gacha es la verdad juego un montón de gachas y casi siempre digo protogema porque pues ya se me quedó no aquí está la chora vamos a probarla la verdad es que se ve preciosísima la verdad no sé me encanta verdad claro ya mi debate sería entre ella y y la línea que y también es que son mis tres waifus con tres pedazos de waifus como se llamaba la otra y es que es que también te digo te lo juro cuando cuando se revelaron los primeros personajes parecía como que anata como si a ti estuviera haciendo rap hola 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 por el daño se ve que no es DPS pero también te digo no te dejes llevar mucho pero también te digo no te dejes llevar mucho que no te daño lo que es o sea no te estoy diciendo que pueda hacer DPS te estoy diciendo que puede hacer un poco mas Lo que pasa es que en final, solo se genera el que viene a la gente. Y ya como... Le cuesta, le cuesta hacerlo. Un poco que todo va a hacer, ¿no? Pero bueno, tampoco lo vamos a hacer. Eso es lo que es todo. Las primeras impresiones de como... A ver, el futuro me está reventando, ¿verdad? Y ahora, volvemos a hacer esto. La cruz, ¿no? Que hace este de aquí. El campo... El campo tiene círculos. No sé si es que se cura ella y cura a los demás. No sé, la verdad. No estoy corriendo. A ver... Creo que sí, porque Villan estaba... 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 Bajo de vida. Y yo creo que Villan tiene... Esa que se olvida. ¿Por qué? ¿Por qué se pusieron dorados? ¿Será por su contacto? ¿O por qué ahora está morado? Si al principio era azul. O sea, yo... Está... Está muy chido. Hay que ser honestos. Está muy... Está muy bonito. Me gustaría que tuvieran ese... Ese... Ese finish effect. A ver... Miren... No. Bueno, pensé que tenía un... Salimos. 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 A ver... ¿Qué tal? Uy, no. prueba ya no llevamos esto y ahí está el balder ahora está en la arma 7 tengo sólo 8.000 así que tratar de sacarla ella y su arma va a estar complicadinho pero bueno si no sale ahora algo saldrá después estas son las primeras tiradas al personaje que es con lo que llegó al al personaje ya después si veo pues le meto dinero pero no sabes a ver como 8.000 poco puedes hacer también te digo tratar de sacar el arma y el personaje con 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 esta cantidad de gastritas pues también es fliparte un rato para que te voy a mentir ahora no sé seguirme aquí y aquí es este lugar donde casi siempre hago mis pulso acá y vamos la maldita vaca de toda la vida quiero llevarme a mi robert pero si el robert está jodido de vida de todo que tengo que mejorar a mi robert la verdad si quiero mejorarlo porque es un personaje que estéticamente mola a mí me gusta me mola mucho la la waifu no está mal la robert waifu no está mal pero te soy honesto me encantó el personaje del día a uno que vía robert el macho el macho el macho a ver mira la vaca mierda esa es que me joder ya me dejó bueno yo no le di toma la mierda tómala y salto un logro no tengo ni idea vamos a ver los logro por matar la vaca esto es nuevo oye esa cosita me gusta color rojo está chulísima, aunque la que tengo del dragón me gusta muchísimo tampoco nos vamos a poner aquí veamos a ver si me logro sentar algún día y aquí nos curamos ya veníamos curados también no me acordaba de esto, perdón perdón por mi fallo que hace rato es que no hago tiradas vengo de tirar no tiré en el banner de la la que dice el pincel no tiré como regalaban el personaje vamos a ver, vamos, vamos la primera la primera la primera por favor, por favor por favor, por favor, por favor por favor no 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 seas huevo no seas huevo no voy, no llego ni cagando hostias no vamos 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 buena señal dije yo buena señal mis cojones 36 ah ah y el que ya fue con el corazón de la mamá mi Shurei Keeper mi Shurei Keeper mi Shurei Keeper hola vamos 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 que hermosa se ve papu que es esto esto es preciosísimo guardacostas déjamela como short keepers por dios guardacostas y bueno el arma el arma que te puedo contar yo con vamos a tirarlo todo pensé que era un set entero nuevo pero bueno vamos vámonos tiramos aquí y pues me quedo a nada de hacer otra multi pero 89 de estas y tenemos 11 11 vamos con usted ya te imaginas que hubiera comprado yo las otras huevadas e o tirar aquí también esto a ver si me sale un para tener para ver si puedo tener para los tiradas solo necesito un moradito para nada 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 que vaya ya rascando aquí es que tampoco te tampoco creas que voy yo voy yo voy nada nada del arma y él me gustaría a mí así que nada vamos a ver vamos a ver también te digo hace hace nada también me salió la dorada en este que fueron las pistolas y ahí viene vamos 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 está ok vamos este toque ya tiramos esta por las prudas no se acaso pero bueno ya con esto tenemos y podemos comprar una madre creo que es suficiente para para dos multis y y bueno sabíamos que pasaría este estaremos a nada estaremos a nada si viajamos aquí o sea si viajamos aquí si viajamos aquí ya óyeme te lo juro o sea yo saco no he tirado nada en este vamos buenísima buenísima óyeme seré un huevón y lo que quieras pero óyeme que locura es esta que locura es no voy que voy por ahí ya no tengo nada no pues tengo aquí mira dos acá la podemos tirar por si acaso y tenemos tres mil o sea de estas cositas para comprar las siguientes el siguiente el siguiente sí que está muy bien la verdad gracias robert por la suerte que nos ha brindado robercito y pues aquí está tengo a ya se le ya le ponemos un subarmita cual carajo ya capturita de pantalla porque pues bueno por presumir no y pues nada es que no me la estoy creyendo ni yo que si la tengo y con su arma no 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 me la puedo no me la creo no me la creo no me la creo como como se dice este adelantando el piti o sea aquí si sale un dupe me da igual eh más bien si pierdo el piti me vendría buenísimo también para tener a camele ya asegurada pero nada muchachos pues que que les digo o sea esto esto ha sido una locura esto esto es increíble la verdad y así que no nada pues muchas gracias por ver el video vamos a poner esto porque supuestamente tiene una sinergia especial con el tabi y quiero poner aquí a la short keeper no voy a poner a por sí porque necesito un dps tremendo dps creo que es a día de hoy pero claro es que depende de la manera que tú juegues aunque shanglin me gusta muchísimo es que es que mi waifu es que no puedo estar doy mira que bonita se ve rojo y fuego es que está muy bonito muy muy bonito la iré mejorando creo que hay que ir a la historia y nada pero bueno muchachos muchas gracias por el video otra captura gracias por ver el video nos vemos en la próxima ay ya aquí en lo que estamos vamos a es que ya estoy ya así que nada muchachos muchas gracias por ver el video gracias por estar por aquí nos vemos en la próxima y pues esto ha sido increíble nos vemos en la próxima y adiós